hola argentino un mensaje a todos los argentinos allá a ver, estamos acá con el grifanco y el peluca a ver, el no tiene peluca y el pelo pero bueno, a él le cae ¿dónde está el día? el día está acá a ver, está muy bueno, a ver, hola hola ¿cómo está bien señores? él trabaja como todos los argentinos argentinos trabajan y no hacen, no ganan un coraca yo soy un forro y Franco es un forro, bueno pero más tarde, a ver, vamos a no llores Argentina por mí a ver, ¿cómo es la canción? toda, vamos